Sesión número 1 del ingeniero Padilla. Problema crónico en la rodilla, derecha sobre todo. Tiene un problema de condromalacia de rodilla, que significa que se está chocando hueso con hueso en la rótula y eso produce un dolor intenso. Un problema muy degenerativo que se va haciendo cada vez peor. La rodilla izquierda está aparentemente mejor, pero debido al exceso de trabajo, de esfuerzo de la derecha, ya le está afectando. Hay una pérdida ya, hay un espacio entre la parte de la rodilla, ha perdido ligamento, cartílago, y eso se va a hacer peor cada vez. Esta es nuestra primera terapia de 40 a 50 minutos. El objetivo principal es eliminar el dolor. Los pies están al norte, como dice el protocolo, debajo del ombligo todo es hacia el norte. Si la lesión es del ombligo hacia la cabeza, la cabeza va al norte. Se está formando un campo magnético de 0.5 gauss y una frecuencia energética de 963 hertz, debido a los cuarzos que forman organitas. Si fuera una pirámide simple, sería simplemente de 432 hertz. En este caso es 963. Y se aprecia que la habitación solamente se puede apreciar en la cámara, con flash, en modo video, y con oscuridad, las esferas de energía que están dando vuelta. Unas esferas blancas transparentes, que aquí lo vamos a mostrar al paciente, para que se dé cuenta que el ojo humano no lo puede captar, sin embargo es física cuántica. Se ve también por pequeñas partículas de polvo, que no tienen la misma trayectoria. Estas son totalmente diferentes, son transparentes. Y vamos a esperar que pasen los 50 minutos.